Yeah Hey claneros, ¿cómo estamos hoy? Aquí en Inquilo como todos los días y hoy lo que vamos a ver es campaña de duendes, ¿vale? Aquí estamos con mi cuenta nueva, ¿vale? Soy nivel 40 Vamos a recoger por aquí unos recursos Y en el vídeo de hoy vamos a ver la campaña de duendes Objetos inamovibles, ¿vale? Que nos dan 4000 de botín de cada, de oro y de elixir Vamos a ver el ejército que llevo para que todos sepáis cómo voy a atacar Llevo simplemente 9 gigantes al 3, ¿vale? 54 arquear y 51 bárbaros, ¿vale? Con eso se puede hacer 3 estrellas Muy fácil, ¿vale? No necesitamos soltar todo el ejército para esta campaña de duendes, ¿vale? Objetos inamovibles, ¿vale? Como veis en los siguientes, en los anteriores vídeos, pues hemos hecho todas estas de 3 estrellas Es súper importante hacer la campaña de duendes porque después nos dan unos recursos muy suculentos Nos pueden llegar hasta dar 700.000 de cada de oro y de elixir, ¿vale? Entonces el tema está en que vamos a pasarnos hoy objeto inamovible Venga, estupendo, ya estoy a punto de conseguir el logro Bien, esta pantalla ya se está... bueno, no se está complicando mucho Tiene simplemente 2 cañones Un mortero que hace bastante daño en salpicaduras, ¿vale? Y que tened en cuenta que no podemos soltar ni bárbaros ni arqueras Hasta que destruyamos ese mortero Porque hace daño en salpicaduras Hace daño a un grupo de tropas, ¿vale? Pero también existe que tiene un rango de ataque muy amplio Pero si estamos muy cerca del mortero, no nos puede atacar Como veis, si yo por ejemplo, vamos a pasar ya el ataque, ¿vale? La defensa aérea esta no nos va a hacer nada porque no tenemos tropas aéreas Entonces el tema está en que si yo lanzo aquí Vamos a lanzar por ejemplo 5, 5 gigantes, ¿vale? 5 gigantes Ahora mismo si nos llega a dar el mortero Pero en cuanto pasemos la muralla El mortero ya no puede disparar, como veis Porque estamos en su rango interior Que no puede disparar esa zona Y ya cuando los gigantes hayan absorbido las bombas Y estén ya muy pendientes los cañones Vamos a lanzar ya todos los bárbaros y todas las arqueras, ¿vale? Unos 20 bárbaros y unas 20 arqueras Viendo que se van a aniquilar también ese gigante Vamos a lanzar otros 2 gigantes para despistar Y que absorban esos gigantes el daño de los cañones Esta base ya está hecha Porque mientras todos los gigantes absorben el daño de los cañones Mis bárbaros y mis arqueras, que son muchísimos Van a aniquilarlo todo Y ya simplemente nos quedan 3 edificios 2 edificios ahora mismo que son defensas Ahí acaban de saltar 5 arqueritas Pero bueno, acabamos de hacer ya objetos inamovibles Con un 100% 3 estrellas más que se suman a mi logro, ¿vale? Y acabamos de hacer la siguiente misión Bien, vamos a ver los logros Por aquí tengo algunos logros Que no los voy a coger hasta llegar a las 1000 gemas Para tener mi cuarto constructor Y simplemente, bueno, nos quedan ya 2 partidas más de duendes ¿Vale? 2 campañas más Y llegaremos ya a esta Que nos dan 100 de experiencia Y 10 gemas Que es súper importantísimo Después la siguiente Son 150 estrellas Que ya sería cuando ya nos la pasemos entera Y bueno, claneros Si te gusta la campaña de Donde Te la estás pasando entera Dale a me gusta a este vídeo Si te ha servido también Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos Suscríbete, por supuesto Y bueno, claneros Nosotros seguimos ¡A por todas! ¡Suscríbete!